Y este fue el momentazo en el que Karol G recibió el premio en los Grammy 2023 como Mejor Álbum de Música Urbana. Pues simplemente hay que disfrutar este éxito que se lo ha ganado a pulso. Ahí vemos, el Latin Grammy es para... ¡Karol G! ¡A Colombia! ¡A Colombia! ¡Karol G! ¡A Colombia! 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 No puedo creer que este año el álbum de música urbana lo tiene una mujer. ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! Hablamos de muchas cosas para hacer este álbum y me parece increíble que sea un álbum que ha tocado a tantas personas. Y que más allá del amor que he recibido por parte del álbum, esto me lo estén dando adicional, significa al mundo entero. Así que muchas gracias a todos, estoy muy emocionada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, ma? Acá loboat! ¡Gracias! ¡K chapters, Kingdom! O sea un álbum, sudamos de todas las cosas.